¡Suscríbete! Bueno, eso es lo que dijo el año pasado, ojalá que regrese algún día Pero por mientras estamos buscando un reemplazo Para que los martes sella O esté con alguien, así que si eres una chica O chico que has vivido, o vives en extranjero Y que te gusta hacer videos, o haces videos O quieres hacer videos, un mensaje Un mensaje, dinos que no soy Mitimais Para que puedas empezar acá, o no sé O quieras hacer nuevas videos testas Aparte de tu canal, que tienes o este video Alguna vez, era chévere Así que, ¿y por qué tengo estas videos en la mano? Bueno, yo sé que no es muy No fuera lo común, que yo tengo unas cervezas en la mano Porque me gusta tomar mucho, pero como se han dado cuenta He engordado, he subido un par de kilos He subido unos 4 kilos Desde que he llegado a Perú Y mi amigo Víctor, si ves este video Víctor Con el que irá al gimnasio en Estados Unidos Me va a decir, eres un huevón, eres un imbécil Lo sé, pero he prometido De que este mes, todo marzo Tengo un mes para bajar de peso O bajar los 5 kilos que subí en estos meses Así que ojalá, esta cerveza creo que es La última que quiero tomar, pero Quería tomar esa cerveza con este video Porque quería contarles de que Uno de los motivos por el cual subí de peso Ha sido porque he tomado mucha cerveza Desde que he llegado a Perú Y sí, me ha sido demasiada Y voy a contar acá La peor borrachera que he tenido En Perú en estos últimos 4 meses Así que aquí va la historia Un miércoles yo estaba bien estudioso En clase, atendiendo la clase Con toda mi pasión en mi carrera Y mi primo me llama y me dice Oh, ¿qué estás haciendo? Y yo en clases y me dijo Ahora, ¿vamos a Martolo? Y yo es miércoles, tal vez en la tarde Porque iría, ¿no? Si me dijo lo que pase Es que, bla, bla, bla Tengo un cuarto reservado en un hotel Por la playa de San Bartolo Y que, vamos Y le dije a... ¿Ok? Entonces Así que fuimos A recoger mi instituto Y fuimos hasta no sé dónde Y agarramos un carro Que nos llegara hasta San Bartolo Y directo Nos llevamos como 2 o 3 Y nos llegara a San Bartolo Y llegamos al hotel Nos compramos un CISPAC Cada uno de cerveza Y después de eso Fuimos Ya con CISPAC Estaba medio Como que medio picado Fuimos al hotel Regresamos Y después dijimos ¿Qué más tomamos? ¿Cómo nos tomamos? Tomamos un pequeño Más chelas Un whisky O algo Y dijimos Un whisky buena idea Buena idea Salud Fuimos a la loculería Compramos un whisky Y un 3 litros de guaraná Un par de hielos Que tiene cigarros Seguimos de nuevo al hotel Hacemos una tomada Escuchando música Y la señora del hotel nos dijo Hace mucha bulla Y yo habíamos pagado nuestro dinero Somos los únicos en el hotel Porque era un miércoles Somos los únicos en el hotel Así que no nos jodas señoras Y los dijeron No sabes qué? Hacen demasiada bulla Mejor vayan Se van a dar Se van a botar Pues di a mi mi dinero Nos dio la mitad del dinero Que habíamos pagado Por el cuarto de esa noche Salimos con nuestra Mea botella de whisky Con nuestro 2 litros Creo que quedaba de guaraná Con nuestra bolsa de hielo Con nuestro cigarrillo Con nuestras cosas Y salimos En mi mochila Yo tenía mi laptop Mis audífonos Mis cuadernos Mis libros Y todo lo que tenía Era de mucho valor La cosa es que Paramos en la placita Que estaba por San Bartolo A tomar nuestro whisky Con nuestra guaraná Y yo odiaba Ahora como que Eh, pero bueno No oye más La cosa es que Seguimos tomando Y seguimos tomando Y estamos un poco ebrios Y empezamos a tomar con gente De la plaza Que unos chicos estaban ahí tomando Después de eso Tuvimos hambre Tuvimos comiendo Estabamos ebrios Después tomamos una botella Entre los dos Tomamos un sipar de cerveza Y eran las 11 de la noche Y dijimos que ya es tarde Hay que buscar hotel No había hotel por ningún lado Los hoteles nos comieron como 120 soles A 150 soles Una noche Y eran las 12 de la noche Ya casi La cosa Es de que Tuvimos que Mirar hasta otra playa Como dos horas Hasta la playa de Santa María Creo Después de Santa María Y a las 23 de la mañana Empezamos a caminar por todo el cerro Y por todas las casas Y por todas las mansiones Y después Encontramos un restaurante Y sacamos un par de cervezas 8 Tomamos cerveza Fuimos a la orilla A seguir tomando Nos metimos al mar A remojarnos los pies Pero después nos mojamos todos Mi mochila estaba Por las piedras Dentro estaba mi laptop Estaban mis cuadernos Metí mi billetera Mis lentes Todo estaba ahí Todo Se me robaron mi mochila Me dio al carajo Porque me quedan sin nada Solo recuerdo Haber dicho Ustedes que hoy ya es tarde Se acabó la chela Eran las 5 de la mañana Casi ¡Ebrios totales! La cosa es que ya Ebrios hicimos que Vamos a agarrarnos No sé Ajate de un parque No había parques Caminamos un par de cuadras No había hoteles Pero en ningún lado En esa playa tampoco Así que regresamos a la orilla Donde estábamos armando Y agarramos nuestras mochilas Como almohadas Lo último que recuerdo Fue caminar a la orilla Volquear Y ver a mi primo Echado con su mochila Como almohada No recuerdo más No me acuerdo nada más Lo siguiente fue En la mañana Mi cara estaba En la arena Y mi primo me decía ¡Oye, león! Levántate Y yo no me jodas León, levántate Es tarde Y cuando yo volteo Y estaba empapado De pieza a cabeza Todo estaba mojadito Y le rojané mi mochila Porque está todo Ahí está mi celular Estaban mis lentes Estaban mi laptop Estaba todo Estaba a mi costado Y no había arena Y yo estaba Arena hasta los oídos Hasta No me cabe el sol No me llega el sol No me cabe el sol Hasta no me queda Hasta Estaba por todos lados Y estaba Totalmente arena en mi cara Allí dormido Literalmente delante Como llegué ahí No recuerdo Como me mojé todo el cuerpo Como mi ropa estaba empapada No recuerdo Mi cabeza me explotaba La cosa es que después de eso Eh... Me estaba pálido Mi cuerpo me dolía Me estaba hecho mierda Literalmente Fuimos Eh... Caminando de nuevo Y quedamos en un parquecito Dormimos de nuevo Porque estábamos hechos mierdas Nos fuimos a un restaurante Rústica a comer Me serví media jarra de... Medio vaso, perdón De cerveza Y me fue el baño a vomitar Todo lo que había tomado Y comido el día anterior Me dolía el cuerpo Me dolía mi cabeza Me sentía mal Vivía mi mochila Y no podía creer Que estaba mi laptop Que estaba todo Es pertenencia Estaban intactas Mi primo Dice que él se despertó Como a tres Tres, cuatro cuadras Donde estábamos Dice que se levantó Y no sabía donde estaba Y buscaba a alguien Y le dijeron Ahí hay un muerto El muerto era yo Estaba tirado Con dos mochilas A un metro mío Gracias a la gente de Santa María Que no vivo Y no me robó nada Una experiencia Que no quiero repetir Porque me da miedo Que un futuro Si hago eso de nuevo Pueda de que Me pase algo Me pude morir ahogado Me pude robar mis cosas Mi primo también Pudo hacer muchas cosas Y esa fue mi peor experiencia O mi perro borrachera Que he tenido Y desde ese entonces He parado la mano bastante Lo quise tomar Así que Nada Simplemente yo como esto Me despido Hasta acá dos viernes Y este es el tema Que me gustaría compartirlo Con ustedes Mitimades Y Prometo bajar de peso Para que no me vea Tan gordo Y se me hace calor Me siento Agregado el hogarse Porque sudo todo el tiempo Ya bueno Así que Nos vemos hasta la próxima Mi cabello está largo también Pero A las mitimades Nos vemos en los inviernes Cuídense mucho Bye bye Chau Y salud Y tomen comodidad Porque yo ahora ¿Por qué? ¿Qué? Tomen conmoderación Y esto hay que lo hago ahora Ahora sí He agarrado conciencia por eso Salud Hoy estoy sin trigo Esta buena Es lo más cercano a las chelas de allá En Estados Unidos La cual he tenido bastante ¡JURIA! 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 ¡JURIA!